Hola amigos, ¿qué tal compañeros? Muy buenas. Bueno, hoy os voy a presentar la aplicación app Genie Inspect. Es una aplicación que nos va a permitir recopilar los problemas que vamos encontrando durante una obra, listarlos, detallarlos, priorizarlos y comprobar su resolución en sucesivas visitas de obra, además de crear informes automáticos que pueden ser enviados por mail o guardados como documentos de obra. Vamos a verla. Como veis, aquí arriba tengo ya creada una inspección y aquí tenemos el botón para crear nuevas inspecciones. Para crear una nueva inspección le damos a este botón y nos aparece una pantalla para poder añadir la información de la obra que vamos a crear. Vamos a empezar añadiendo el nombre de la inspección, de la obra, obra de prueba, la dirección, y como veis aquí nos va a permitir darle una localización a la obra. Por lo tanto, nosotros podemos ir buscando el sitio, podemos ir buscándola hasta decir, nuestra obra va a estar aquí. Y ya la tenemos. Bien, una vez eso, guardamos y ya tenemos aquí la página inicial de nuestra obra. Esta obra en la que tenemos primero unos datos, el nombre de la obra. Si desplegamos volvemos a ver otra vez la ubicación de la obra. Veis como ya ha salido aquí un pincho donde la teníamos colocada. Tenemos aquí una línea que veremos después de los problemas que tenemos completados, el día de creación, cuándo se ha modificado, si tenemos fotos, si tenemos planos, si tenemos algunas etiquetas sobre los planos. Pero vamos a ver todo esto poquito a poco. Lo primero que vamos a hacer después de crear la obra va a ser subir un documento de proyecto. Como veis aquí abajo tenemos una pestañita que se llama documentos. Bien, pues podemos añadirle documentos directamente desde nuestro Dropbox. Le damos a esta pestañita de añadir documentos, Dropbox, y nos conecta con nuestra cuenta de Dropbox. Aquí arriba tengo ya preparada una cámara. Por ejemplo, este documento que sería un presupuesto. Podemos añadir cualquier documento que se nos ocurra. Una vez metido el documento, le podemos pinchar y entonces lo tendremos a nuestra disposición en la obra. Podemos hacerle zoom, podemos hacerlo de lejos. En fin, es bastante práctico para poder tener varios documentos siempre a mano. Como pueden ser esto, unas mediciones, como puede ser por ejemplo el proyecto, como puede ser por ejemplo las inspecciones anteriores o algunas anotaciones que hayamos hecho en algún otro momento. Bien, en segundo lugar lo que podemos hacer es añadirle planos. Vamos a añadirle planos. Para añadir el plano nos vamos a esta pestaña. Tenemos también este botoncito que nos va a permitir añadirle planos. Y como antes podemos añadirlos desde Dropbox. Si lo estuviéramos en la cámara porque fuera una foto, pero lo normal será que los tengamos en Dropbox. Le damos a la pestaña de Dropbox. Nuevamente nos vamos a esta carpeta que ya tengo preparada. Y cogemos pues esta distribución. Aquí le damos a escoger. Y aquí en el plano le tenemos que dar una información. Pues vamos a darle una información para poder clasificar. Le vamos a decirle que es Estado Reformado. Por ejemplo, ya podemos guardarlo y nos quedaremos con el plano dentro. ¿Veis? Ya lo tenemos dentro de nuestro apartado de planos. Bien, pues una vez ya tenemos los... Bueno, si entramos en el plano, pues podréis ver cómo tenemos aquí el plano y le podemos añadir unas etiquetas al plano. Pero bueno, eso lo veremos después. Ahora vamos ya a añadirle lo que son los problemas o las cosas que tenemos que ir anotando durante la inspección. Lo tenemos que hacer aquí en la pestañita de Issues. Dentro de Issues podemos añadir un Issue. Es un problema, es una cuestión que no sucede y le tenemos que dar un nombre. Pues por ejemplo, yo voy a añadir una grieta en tabique. Por ejemplo, le ponemos una descripción. Aparecido una grieta después de picar alicatado. Por ejemplo. Vale. Luego tenemos para categorizarlas. Esto nos va a ayudar a poner, a agrupar los problemas por cada una de las categorías. Yo tengo alguna creada. Bueno, vamos a crear una, pues que sea problemas en paramentos. Y la guardamos. ¿Veis? Yo ya tengo varias en la implementación. Pero bueno, aquí la tenemos. Le vamos a dar que está en esta, en paramentos. Aquí la tenemos. Ya tenemos la categoría puesta y luego tenemos que darle una prioridad. La prioridad nos va a indicar si el problema se tiene que resolver rápidamente, si es un problema que se podría dejar, si es un problema que no tiene mucha gravedad. Y así también pues tener en cuenta cómo tenemos que estar pendientes de este problema. Vamos a decirle que es un problema medio. Bien. Guardamos. Ya tenemos aquí nuestra primera, nuestro primer problema creado. Vamos a entrar en él y vemos su, vemos su ficha, digamos. La ficha del problema, la información del problema, el nombre, la descripción que le he dado, la categoría, la prioridad que le he dado. Si estuviera resuelto, le daríamos en esta flechita. ¿Veis? Como podría deslizarla y la daríamos por completado. Pero no, en este caso todavía no está completado. Bien. Y aquí veis también que podemos añadir una nota, una foto, una localización. Vamos a ver pero como veis también podemos añadirle una foto. Vamos a añadirle una foto. Le damos aquí a Picture y le damos a añadir. Bien. Ya podemos ver que podemos usar esta foto. En realidad no hay ninguna grieta pero bueno, como esto es de prueba pues simplemente he hecho una foto, una pared para que la tuviéramos en cuenta. Bien. Ya la tenemos. Ahora ya vemos que tenemos una nota, que tenemos una foto. Vamos a añadirle una localización. Esta localización la vamos a añadir directamente a nuestro plano. Como veis aquí nos aparecen los planos. Nosotros solo tenemos uno. Pero podríamos tener varios planos de varias plantas, de varias viviendas, de varias estancias. Entonces si le damos al plano podemos decir que esta grieta la tenemos precisamente aquí, o aquí, o aquí, o donde nosotros queramos. Simplemente arrastramos el punto y podemos indicar dónde está. Así lo tenemos súper claro donde ha aparecido el problema. Lo guardamos. Vamos atrás y completado. Bien. Ya tenemos completado este problema. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, vamos a crear, vamos a irnos a la lista otra vez. Vamos a crear alguna otra para que veáis que hay algunas. Voy a ir un poquito más rápido. Si nos vamos a la vista general, que es esta pestaña por aquí. ¿Veis? Esta es la que teníamos antes vacía pero ahora ya tenemos varios. Entonces esto, cuando vayamos a la obra, vamos a tenerlos. Vamos a tenerlos de manera que sabemos lo que podemos repasar. Si alguna de estas ya estuviera resuelta, pues lo podríamos hacer. Vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Imaginar que repasar el ajuste de puerta, pues ya lo tenemos. Pues vamos a ver su ficha y dentro de su ficha iremos. Esta está resuelta. Ya la tenemos. Volveríamos a la vista principal y ya no aparece. Perfecto, ¿verdad? Esta también podemos tenerla ya resuelta. Pues entonces le damos así. Volvemos a nuestra vista general y ya no aparece. ¿Veis? Es muy fácil. En cada visita de obra vamos añadiendo los problemas que nos vamos encontrando y vamos tachando los que ya se han resuelto. De manera que tenemos un listado, una checklist de comprobaciones que tenemos que realizar. ¿Vale? Podemos ahora, vámonos a una de las pestañas que no hemos visto, que es la de fotos. La de fotos no se pueden añadir directamente desde la pestaña de fotos, sino que se añaden, como hemos visto, desde esta pestaña al crear los problemas. Pero una vez estamos dentro de las fotos, entramos dentro y veis que podemos añadirle bastantes datos a las fotos. Podemos añadirle una nota, podemos saber a qué problema está asociado, podemos pinchar y nos iríamos al problema ese. Volvemos a fotos y tenemos una descripción del problema. ¿Vale? Bien. Si hiciéramos doble clic, veríamos una ampliación y podríamos hacer zoom y podríamos manejar la foto. Pero bueno, vamos a salirnos de aquí. Done. Bien. Pues una vez ya tenemos todo esto preparado, lo que podemos hacer es enviar un reporte. ¿Veis? Send report. Vamos a send report. Sending. Está viajando. Como veis, según he ido tachando, tenemos cinco problemas y dos resueltos, que son precisamente los que hemos resuelto hace un momento para probar. Si nos volvemos aquí, vemos cómo esta la hemos dado por resuelta y esta la hemos dado por resuelta. Si resulta que en realidad no estuviera resuelta, podemos volver a entrar y volver a decirle que no está completa. Volvemos a nuestra vista general y la volvemos a tener. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo es el formato de nuestro reporte. Vamos a verlo. Bien. El reporte nos lo enviaría a la dirección de correo que tengamos configurada. Ahora veremos cómo la configuramos. Y tendría más o menos este aspecto. La verdad es que de momento, pues, los reportes no se pueden configurar, pero sí que nos puede venir muy bien, pues, para tener una recopilación de todo lo que hemos ido creando y poder enviarlo en un momento dado. Está en inglés. En fin, tiene sus cosas. Pero bueno, algo es algo. ¿Veis? Tenemos aquí los contenidos. ¿Veis que tenemos los problemas, las categorías de los problemas que hemos creado? Y están listados en cada una de las páginas. Sigamos avanzando. Vemos esto. ¿Cuándo se ha añadido este problema? ¿Cómo es el estado? Ya se ha terminado. ¿Y cuál era la prioridad? Como no le he puesto más datos, pues, de momento, esto es nada. Pero, sin embargo, esta, que es de paramento, sí que, en la grieta en tabique, se ha añadido en esta fecha. Sigue abierta. Tiene una prioridad media. Tenemos una descripción. Su foto. Podrían aparecer varias fotos si las hubiéramos añadido. ¿Vale? Y una descripción. Y aquí tendríamos los planos. Como veis, en este plano aparece aquí la zona donde hemos asignado uno de los problemas. Si tuviéramos más problemas asignados, pues, nos los llevaría a cada una de las zonas. Bien, lo otro que me quedaría por enseñaros sería ver las pestañas que tenemos aquí abajo. Que, por un lado, tenemos para que se mande feedback sobre la aplicación. En la de configuración, que es esta ruedecita de aquí, pues, tenemos varias cosas. Aquí tenemos las características de la cuenta. Como veis, aquí abajo es una versión de prueba. Yo ya he usado dos de las tres que me corresponderían con esta dirección de correo electrónico. Tenemos aquí una lista de las categorías que hemos utilizado. Aquí podríamos añadir otra categoría, pero en este momento no lo voy a hacer. Tenemos la conexión con Dropbox. En el momento en que le diéramos on, nos pediría la dirección de correo electrónico de nuestra cuenta de Dropbox. Y aquí tendríamos si nos queremos quitar. Luego también, si quisiéramos comprar alguno de los planes, pues, veis que tenemos un giga de almacenamiento, 4 gigas o de 16 gigas. Por lo tanto, si realmente vamos a utilizar esta aplicación, pues, no estaría además el poder comprar alguna. Así que, bueno, pues, de momento nada más. La aplicación es gratis, como os digo, hasta tres inspecciones. A partir de entonces habría que pagar, según el espacio que se utilice. Y dentro de poco voy a tener el gustazo de poder mostraros otra aplicación relacionada con esta, del mismo equipo, que me han pasado una versión en beta y es una versión para la gestión y colaboración entre agentes de la obra. Tengo la beta, así que dentro de poco la probaré e intentaré compartirla con vosotros. De momento, eso es todo. Espero que os guste, que la probéis y que le enviéis vuestras impresiones. Muchas gracias. Hasta luego.